Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, vamos a rizar un poquito más el rizo. En el capítulo anterior vimos la posibilidad de emplear dos pedales de freno, uno para el eje delantero y otro para el eje trasero. No es la única posibilidad. Cabe la posibilidad de emplear lo que se llama un freno diferencial, que sería de nuevo emplear dos pedales de freno y utilizar uno para los frenos izquierdos y otro para los frenos derechos. Algunas categorías lo llevan de manera natural, como vimos ya en los capítulos de dirección, un esqueletón lleva freno izquierdo y lleva freno derecho. También, por ejemplo, en coches de inercia, en la categoría G1, los que son de tres ruedas, que llevan normalmente una dirección delantera de moto y un eje trasero de coche, algunas de las goitiberas punteras llevan un freno delantero en la mano, un freno de moto, y dos pedales traseros, uno para la rueda izquierda y otro para la rueda derecha. En competición de automovilismo, hay alguna categoría todoterreno que lo lleva. Se utilizó, por ejemplo, en Fórmula 1, hace ya varias décadas, McLaren lo empleó y se lo prohibieron. De una manera, para mi gusto, un poco injusta. Y se descubrió, porque un periodista muy espabilado metió una cámara de fotos y descubrió que había un pedal de freno ahí en la parte izquierda que no debería de estar allí. Y es que habían inventado un sistema, bueno, tenía un sensor para averiguar en qué sentido iba girando el coche, y él tenía un pedal de freno adicional, además del pedal de freno normal, que frenaba la rueda trasera del lado interior de la curva, de tal manera que le ayudaba a colocar el coche al entrar en las curvas, y además le sirvió un poco de limitador de potencia a la salida para poder dar gas lo antes posible sin que derrape la rueda. Lo prohibieron porque consideraron que era un sistema direccional en el eje trasero, pero bueno, lo prohibieron, pero funcionaba muy bien. Bueno, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tendría emplear un sistema de este tipo? Bueno, ventajas. Cuando vimos el capítulo de los neumáticos, comentamos que nosotros tenemos una cantidad de agarre disponible determinada. Con ese agarre tenemos una aceleración disponible, lateral o frontal, que nos la podemos gastar como queramos. Imagínate que tenemos un neumático que es capaz de generar un G de aceleración lateral o frontal. Podemos gastarnos un G en una curva, aceleración lateral, tomar una curva a un G de aceleración lateral. Podemos hacer una frenada al máximo, imaginemos que tenemos unos frenos muy potentes, y hacer una frenada a un G. ¿Qué ocurre cuando nosotros frenamos y los frenos son simétricos, las ruedas izquierdas y las derechas? Nosotros vamos frenando y si realizamos una frenada no solamente en la recta, sino en la curva también, lo que se llama el trail braking, que dicen los anglosajones, esa frenada no va a introducir ningún giro en el vehículo. Lo único que va a hacer es seguir disminuyendo la velocidad hasta que la que calculamos que somos capaces de trazar la curva. Si nosotros contamos con un freno diferencial, nosotros podemos aplicar más fuerza de frenado a los frenos del lado interior de la curva, de manera que esa frenada nos produzca un giro del vehículo que sale gratis en términos de agarre lateral. Tú, si empiezas a frenar en la recta, pero sigues frenando en el inicio de la curva hasta antes de llegar al ápice, si tú frenas con unos frenos diferenciales, esa frenada, que imagínate que la estuvieras haciendo al límite del agarre de los neumáticos a un G, además de frenarte, te va a ir girando el coche, imagínate que es una horquilla de 180 grados, pues con esa frenada, por resumirlo mucho, imagínate que te girase 20 grados el coche. Ya no tendrías que girar a base de agarre lateral 180 grados, solo tendrías que girar 160 grados. Estás aprovechando ese trabajo que de todas maneras ibas a hacer para frenar, para ir girando el coche y tener que girar menos grados aprovechando el agarre lateral de los neumáticos. En este caso no contamos, como en el caso anterior de un pedal para el freno del anterior y otro pedal para el freno trasero, no optimizamos al máximo la potencia de frenada, pero sí aprovecharíamos al máximo el agarre lateral disponible porque le estamos descargando de un poquito de trabajo utilizando ese agarre que tendríamos que utilizar para la frenada. ¿Más ventajas? De nuevo, podríamos corregir el sobreviraje y el subviraje en marcha, en mitad de una curva. Si tú en mitad de la curva ves que se te está yendo el culo, estás culeando, estás sobrevirando, podrías apretar un poquito más el freno de la parte exterior y aflojar el de la parte interior. Lo ideal sería que para introducir subviraje frenase solamente la rueda delantera exterior y para introducir sobreviraje accionase solamente la rueda trasera interior. Pero bueno, normalmente se hace un reparto entre las ruedas delanteras y traseras, un efecto intermedio. Pero también tiene inconvenientes. El primero de ellos es cuando nosotros vamos frenando en una recta, tenemos que estar muy seguros de que aplicamos la misma fuerza en el freno izquierdo y en el freno derecho cuando queremos que la carrilana vaya recta. Si tú en mitad de la recta frenas muy fuerte con los dos pies y lo que hemos dicho antes, el pie izquierdo no está acostumbrado a frenar, frenas un poco más fuerte con el freno derecho, evidentemente el coche se va a ir a la derecha como un trineo. Si tú frenas más fuerte con la derecha que con la izquierda, giras a la derecha. Por eso es muy importante el ensayar estos sistemas con tiempo para acostumbrar al piloto. Más inconveniente es el contar con dos pedales en la parte delantera. Probablemente necesites un poquito más de espacio y como siempre vamos bastante justos de espacio. Y por último aumentamos la complejidad técnica. Tenemos dos pedales, dos juegos de cilindros maestros, dos varillas y son tipo kart. Digamos, aumenta un poquito la complejidad técnica del sistema. Pero evidentemente es una cuestión a tener en cuenta. Ya os digo que en categoría G1 se utiliza con cierta frecuencia y es un arsenal más que tenemos a la hora de ajustar el sistema de frenada de nuestro coche de inercia. Nos vemos en el próximo capítulo.